hola granjeros cómo están bienvenidos una vez más a heyday pili tutoriales yo soy pilar garcía y hoy les traigo la semana 50 del año en las pili news la primera noticia es recordarles que seguimos con el calendario festivo de greg visita la granja de greg del primero de diciembre y hasta el 24 para recibir recompensas o adornos especiales no te preocupes si dejaste cajas sin abrir éstas estarán disponibles hasta el 27 de diciembre luego de esa fecha las recompensas se perderán hoy lunes estamos en la recompensa número 13 de este calendario ya recibimos en el día 4 5 vallas de seto de asebo especiales de navidad el resto de las cajas como pueden observar son diferentes artículos como potenciadores y materiales que más recompensas nos esperan en la granja de greg ya lo veremos en cuanto a los eventos de esta semana comprendida entre el 13 y el 19 de diciembre si tendremos un evento especial finalizando la semana hoy día lunes 13 de diciembre estamos en evento de gira la ruleta con permisos de expansión de tierras la ruleta de hoy vendrá con al menos un espacio de rollo de ampliación de tierra aprovecha este evento para probar tu suerte y tratar de ganarlo para ampliar la zona especial de tu granja siguiendo con el martes 14 de diciembre habrá evento de pedidos de camioneta con materiales de expansión durante este día algunas camionetas marcadas con un símbolo especial aparecerán en el tablero si las envías al regreso te darán no sólo las monedas y los puntos de experiencia sino que también traerán un material de expansión de tierras al azar aprovecha este evento para conseguir material y así ampliar tu granja el día miércoles 15 de diciembre habrá evento de visitantes de pueblo con material de silo o granero durante este evento los visitantes del pueblo te darán un material de ampliación de granero o de silo si los atiendes completamente usa este evento para desocupar un poco tu granero y ganar monedas puntos de experiencia y de reputación y además de todo eso conseguir materiales para ampliar la capacidad de almacenamiento de tu granja recuerda que este evento sólo aplica a los visitantes que van a dos o más tiendas que lleguen a tu pueblo el día del evento no aplica para aquellos visitantes que ya se encontraban en tu pueblo antes de comenzar el evento o aquellos que traigas de pueblos vecinos para finalizar la semana un evento especial del jueves 16 hasta el domingo 19 de diciembre habrá un evento de barcos global que traerá una decoración especial por el invierno y la navidad durante los días de este evento todos los barcos que envíes completamente llenos se sumarán al conteo global para poder lograr la decoración especial de invierno el derbi de esta semana será el derbi floreciente estas tareas de flor aparecen sujetas por una flor con el borde verde estas vuelven a aparecer en el tablón tras ser completadas e incluyen más puntos cada participante puede elegir la tarea una vez y pueden llegar a valer hasta 400 puntos recuerda que estas tareas tienen un contador general que empieza cuando alguien elige la tarea por primera vez este contador no se reinicia y cuando se acaba el tiempo las tareas desaparecen del tablero para hacer la mayor cantidad de puntos deberás cooperar con tu vecindario para que todos estén coordinados en otras noticias el 4 de diciembre dimos inicio a la temporada número 27 del valle llevamos nueve días y nos quedan 11 días más de esta temporada es un valle de gallinas por lo que deberás poner el doble de esfuerzo ya que se hace un poco más difícil conseguir fichas y gallinas en este valle este mes estamos haciendo un homenaje a rusia con las torres coloridas como decoración exclusiva si deseas conseguir esta decoración o cualquier otro premio especial deberás recolectar con tu valle 100 gallinas durante este mes y asimismo debes tener al menos 1100 fichas de cada color esto quiere decir que por día al menos debes buscar 5 gallinas y 55 fichas de cada color deberás trabajar en equipo con tu vecindario para poder llegar a la meta para hoy lunes 13 de diciembre debes tener al menos 45 gallinas recolectadas y 495 fichas de cada color por otro lado también estamos en la temporada número 13 del pase de la granja otro pase dedicado a la navidad llevamos 12 días y nos quedan 18 días más para ganar las recompensas las tareas de temporada están apareciendo los días miércoles del mes hoy y mañana las tareas de temporada te darán 60 puntos mientras que las tareas diarias te entregarán 3 puntos a partir del 15 y hasta el 21 las tareas de temporada te darán 75 puntos y las tareas diarias te entregarán 4 puntos cada una en cuanto a las recompensas gratuitas de esta temporada tendremos el beneficio gratuito de este mes es la ayuda extra en el pueblo podrás obtenerlo cuando alcances 45 puntos un tiquete de pollito que recibirás al completar los 525 puntos y la bota navideña que te la entregarán cuando llegues a 575 puntos en las recompensas pagas tendremos lo siguiente el sombrero de la temporada es el gorro de elfo un accesorio pago que podrás usar cuando llegues a 225 puntos la ropa navideña que la conseguirás cuando llegues a 20 puntos dos tiquetes de pollito que podrás obtener cuando alcances los 60 puntos el rincón navideño que podrás disfrutar al llegar a los 525 puntos y finalmente tendremos una decoración exclusiva del mes que es la piscina de caramelos una hermosa decoración que podrás disfrutar al llegar a los 575 puntos el adorno personalizable del mes es el adorno de jardinería que recibirás al completar 300 puntos únicamente para los mayores de nivel 71 si tu nivel es menor recibirás moneda en este punto del pase por último no olvides a magui que cada lunes llega a tu granja para que puedas cambiar el aspecto de tu casa camión o tienda y agreg que viene cada semana a traerte tres nuevas ofertas que puedes conseguir con los diamantes de tu granja pueden incluir material permisos de ampliación adornos especiales o barreras y hasta aquí toda la información de esta semana 50 en heyday si te fue útil este vídeo dale un me gusta y compártelo con todos tus amigos si llegaste de casualidad suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna noticia acerca de tu juego favorito yo por lo pronto me despido deseándoles lo mejor que tengan un buen día tarde o noche y que estén muy bien chao chao